La historia académica, él es alguien que conoce mucho acerca de la situación de Asia y tiene, bueno, es una licenciatura en Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, también es maestro en Relaciones Internacionales por la Macquarie University, estudió el diplomado en Estudios Europeos, en el ITAM, en el TEC de Monterrey y el diplomado en Negocios Internacionales en UNITAR en Naciones Unidas y actualmente también el diplomado en Negocios entre China y México, en el Centro de Estudios China Veracruz de la Universidad Veracruzana. Así que él está empapado del tema, él podrá quizá dilucidar por qué Adam Smith llama la vía retrógrada a la vía del capitalismo y el camino natural a la vía de China, en un momento en que esta diferenciación comienza a verse un poco más clara para saber cuál será el futuro escenario económico mundial. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias por la presentación. Bueno, ¿qué más podemos decir del libro? Realmente es un autor que realmente nos aporta muchísimo, como ya lo expuso el doctor Tirado. Así que yo me voy a enfocar un poco más hacia la última parte del libro, la cuarta parte en especial. En primer lugar, porque es mi área de enfoque disciplinario, es Relaciones Internacionales. Y en segundo lugar, porque fue la parte en la que me enfoqué durante el seminario, en la primera parte del seminario autodestivo. Pero es importante esta parte porque es el desenlace precisamente del libro y nos habla sobre el futuro abierto, del futuro incierto, el futuro lleno de esta fase de conflictos que probablemente podamos ver en esta fase de relaciones. La cuarta parte lleva por título Orígenes y Fundamentos de la Nueva Era Asiática. Entonces, durante las primeras tres partes del libro, lo que hace el autor es desarrollar cómo es que Asia pasa nuevamente al primer plano en la escena mundial. Básicamente, ellos nos hablan, también basándose en las teorías de Adam Smith, de cómo es que Asia estaba llevando un proceso de desarrollo interno, o lo que él llama natural, caracterizado principalmente por un desarrollo que se finca en el desarrollo agrícola, cuyos excedentes posteriormente se invierten en el desarrollo de la industria para poder así incursionar en lo que es el comercio exterior. Mientras que, por otro lado, tenemos en Europa, a partir de la revolución industrial, ellos empiezan a acumular el capital, empiezan a acumular estos excedentes, pero se utiliza con el giro colonial, se empieza la expansión extraeuropea, se consolidan las colonias y entonces Europa finca su desarrollo principalmente en el comercio exterior, que es lo que Adam Smith llama la vía antinatural, la vía forzosa, la vía violenta, la forma violenta del desarrollo. Entonces, pero el autor entonces regresa a cómo era el desarrollo del sistema interestatal asiático previa a la nominación colonial europea, precisamente en esta zona geográfica, y él caracteriza el sistema interestatal de Asia Oriental como un sistema definido por la ausencia de competencia intra y extrasistémica. ¿Por qué intrasistémica? Porque Asia era el ejemón regional, básicamente ninguno de los estados periféricos competía con China por la dominación geográfica, no tenían ambiciones coloniales, los estados periféricos del imperio tampoco tenían estas ambiciones, y entonces era un sistema que se caracterizaba por esta ausencia de competencia. Y además de ello, nos barra cómo es que China, precisamente como en esta política de aislamiento, tratan de prohibir las exploraciones más allá de la región asiática, precisamente porque, bueno, en realidad, yo creo que de esto podría hablar un poco más el doctor Solano, el maestro Solano también nos va a acompañar, por qué precisamente se detiene esta expansión más allá del sistema, pero el autor trata de manejar varias conjeturas que probablemente el doctor Solano nos quiera exponer. Pero este sistema también se caracterizaba por una balanza de poder que difiere sustancialmente del sistema europeo caracterizado por el desequilibrio del poder, básicamente en donde se daban muchos choques entre las potencias y en donde se desarrolla precisamente toda la parte del concepto de naciones y demás, todos estos mecanismos para estabilizar el poder en la región europea, mientras que en Asia el poder ha estado más concentrado y, por lo tanto, no había como una contestación al mismo. Estaba caracterizado, precisamente como ya mencionamos, por la diferencia entre la vía antinatural europea, la vía natural asiática, pintada esta última en el desarrollo vehícola, y, por supuesto, en el desarrollo capitalista que impulsa el comercio exterior y la colonización y, en el caso de Asia, el desarrollo basado en el mercado. Hay evidencia empírica que indica que en la región asiática se estaban desarrollando, antes que en Europa, los mercados libres precisamente de una clase capitalista, también eran, aparentemente, mercados más equilibrados. Entonces, el autor caracteriza el tránsito de esta era asiática pre-europea hacia una era europea caracterizada por el colonialismo y estamos viendo de nuevo una transición hacia una era nuevamente asiática. Entonces, vemos esta serie de ondas, es como una especie de ondulación por la que estamos atravesando de un sistema que era introvertido, basado en el mercado, a una fase europea extrovertida, agresiva, capitalista, basada en el colonialismo y en el comercio exterior, en el mercantilismo principalmente. Y actualmente, él caracteriza el sistema como un sistema híbrido, cuyas únicas características que nosotros podemos vislumbrar hasta ahora son la integración a través de los procesos de globalización, pero también la diferenciación a través de la polarización en zonas como el libre comercio, como podemos ver el Telecán, la Unión Europea, por supuesto, ASEAN, ahora estamos negociando el acuerdo transpacífico, entonces estamos viendo como esta famosa terriada de regiones de comercio exterior que evidentemente tienen sus procesos políticos y demás que vienen atados a ello. Yo creo que este es uno de los principales aportes del libro dentro de las primeras tres partes, pero esto nos lleva precisamente a la cuarta y última parte, en donde trata de decir, bueno, si estamos en una fase de integración, en una fase de diferenciación, ¿qué es lo que viene? ¿Qué tendencias podemos vislumbrar? Entonces, él empieza la cuarta parte hablando sobre el caso del desconcierto ante el ascenso chino precisamente en Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Pues nos guste o no, Estados Unidos sigue siendo militarmente el país más fuerte en el globo, con cualquier contestación, cualquier amenaza o cualquier amenaza percibida o real ante sus intereses o zonas de seguridad que son globales realmente, y si uno ve los mapas de cómo se configuran los comandos militares del Ejército de Estados Unidos, pues básicamente cubren todo el mundo, el comando central cubre todo el hemisferio mexicano, el comando del Pacífico cubre hasta Rusia y demás. Entonces, el mundo está cubierto por estructuras militares de Estados Unidos, lo cual indica precisamente que hay intereses que cubrir y que defender ahí. Entonces, en Estados Unidos está caracterizado por un desconcierto ante el ascenso chino. En el mejor de los casos, se percibe nada más como más asertiva, como una especie de fraseología un poco más ligera, no la percibimos como una amenaza, sino a lo mejor es más asertiva. Pero, ¿cómo es que percibimos a China más asertiva? Pues dentro de cuatro áreas o cuatro zonas que se consideren claves para la seguridad del mismo régimen en Pekín. Tenemos la primera zona de seguridad china, que es el territorio que China reclama como propio y que pretende defender, que por supuesto incluye las zonas fronterizas con India, incluyendo, por supuesto, el Nepal, el Tíbet, por ejemplo. Y tenemos a Taiwán, por supuesto. Y en un segundo lugar tenemos a los 14 vecinos de China, con los cuales me parece que con seis ha tenido conflictos militares, con la India, en Corea del Sur, por ejemplo, tiene problemas con Corea del Norte, por supuesto. Entonces, y después tenemos a todas las regiones concéntricas, alrededor de los 14 vecinos chinos, y después el resto del mundo. Es importante, y el autor remarca, que China solamente tiene presencia en el resto del mundo, más allá, ya en lo que es el sistema extraasiático, fuera de Asia, que, si recordamos, como en un momento el autor, la falta de competencia extrasistémica caracterizaba al sistema asiático. Entonces, ahora estamos viendo en este sistema, en esta nueva fase de preponderancia o de nueva importancia asiática, estamos viendo que China realmente está saliendo dentro de sus límites históricos, dentro de sus límites sistémicos históricos. Y esto es precisamente en donde empieza la incertidumbre en el momento en que los intereses chinos se juntan con los intereses de Estados Unidos. Para mí, ya nada más para finalizar, creo que el libro también utiliza una metodología ecléctica, por así decirlo. Pasamos de una perspectiva de largo plazo, de analizar estructuras de la educación, precisamente para entender qué cambios está experimentando el mundo, el sistema mundial. Pero también creo que nos indica que a corto plazo vamos a tener que retomar teorías que probablemente estaban perdiendo relevancia en los estudios internacionales, como pueden ser la teoría de sistemas, la teoría de la estabilidad hegemónica, teorías de la balanza del poder, incluso la teoría de la disuasión, porque precisamente Estados Unidos está, bueno, ambas potencias en realidad, tanto Estados Unidos como China, están creando nuevos sistemas de disuasión militar, precisamente para tratar de evitar la injerencia armada de uno ante los intereses del otro. Valdrá la pena revisar, para tratar de ver qué desarrollo se pueden dar, qué compromisos realmente están cumpliendo ambas potencias en términos de los regímenes de no proliferación de armas nucleares, de armas biológicas, de armas químicas, por ejemplo. Hay que recordar que ambas, tanto Estados Unidos como China, son partes del Tratado de No Proliferación Nuclear, pero ninguno de los dos es parte de los tratados de prohibición, de pruebas en cuanto a armas atómicas. Hay que recordar que, por ejemplo, el tratado, la Convención de Prohibición de Armas Biológicas no cuenta con ningún mecanismo de monitoreo, de salvaguardas, como en el caso de armas nucleares, que es la Agencia Internacional de Energía Atómica, la Convención de Armas Biológicas no cuenta con un mecanismo de tales características y solamente descansa en el cumplimiento voluntario de las partes de medidas de instrumentación o desarrollo de la confianza, como pueden ser, por ejemplo, un sistema de reporte homogéneo en cuanto al gasto militar, en cuanto a la comunicación de movimientos militares en ciertas áreas que pueden parecer sospechosas, en cuanto a cuántas plantas de producción de agentes biológicos hay en territorios de ambas partes, etc. Es importante comentar que China no está cumpliendo con este tipo de medidas y por lo tanto estamos viendo una especie de creciente ansiedad y crecientes tensiones del lado de Estados Unidos, quienes precisamente tienen este tipo de experiencias lidiando con la Unión Soviética. Entonces, regresamos a, como bien mencionaba Tere, a la posibilidad abierta, no estamos previendo que vaya abierta una serie de conflictos iguales a las que se dieron durante la Guerra Fría, pero es imperativo rescatar el uso precisamente de analogías históricas y de la experiencia histórica de la gente encargada de la política exterior en Washington al momento de lidiar con nuevas experiencias en términos de política exterior. Entonces, vamos a tener precisamente una de las aportaciones del libro es esta, dejarnos con la importancia nuevamente de revisar realmente qué es lo que están pensando aquellos que modelan la política exterior de Washington hacia el mundo y de otras preguntas que nos pueden quedar es cómo es que México está envolviendo su política exterior hacia el Pacífico Asiático. Tenemos una política exterior hacia el Pacífico Asiático. Actualmente estamos discutiendo sobre si México realmente lleva a cabo diplomacia o solamente negociaciones económicas en el Pacífico Asiático. Creo que nosotros también tendríamos que estar viendo esto. La seguridad es una preocupación primordial y México no está aportando a la consolidación de un régimen de seguridad en el área del Pacífico Asiático que también por el lado de nuestra costa en este lado del mundo es principal. Entonces, por lo menos de mi parte estas son las reflexiones con las que me deja el libro es un poco más enfocadas hacia el corto y mediano plazo en el futuro precisamente porque el libro en la cuarta parte cierra con estas reflexiones sobre qué es lo que le depara el mundo en el ascenso de China dado este sistema nuevo caracterizado por la diferenciación y la integración de estas dos dinámicas que lo tienen que ver. Muchas gracias. ¿Qué importancia tiene en este momento que los estudiantes se acerquen a un texto como Adam Smith en Pekín escrito por Giovanni Arrigi? En un momento en el que sin ir más lejos en nuestro propio país hemos sido víctimas de la manipulación mediática en un momento en que los Estados Unidos han proclamado en todos los foros posibles que China es una amenaza que está amenazando el orden global a través de su ascenso pacífico un ascenso pacífico bastante cuestionado ha sido acusada de pretender tener a América Latina como su patio trasero cuando América Latina pues ha sido realmente el patio trasero de los Estados Unidos durante mucho tiempo. Es importante en este momento porque a través de los instrumentos ideológicos de los Estados Unidos que sienten en este momento perdida su hegemonía en el mundo nos hemos enterado de China a través de Hollywood o a través de medios de comunicación que nos hablan constantemente de la amenaza que representa China sin embargo Estados Unidos hace mucho tiempo que tiene presencia en Asia Central que tiene presencia en Asia Oriental y precisamente sobre la importancia de este tema de la geopolítica y su relación con China es que nos va a hablar en este momento el maestro Jorge Solano quien pues es un profesor de la facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana cursó el doctorado en Historia y Estudios Regionales en el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana y él va a cerrar esta serie de charlas acerca del libro Giovanni perdón del libro Adam Smith en Pekín de Giovanni Arrilli con el tema Geopolítica de China Buenas tardes para entender la situación que política de China en el enfoque de Giovanni Arrilli habría que hablar de algunos antecedentes que corresponde o está dentro de un enfoque que se llama que había unos sistemas mundiales y enlazándolo con lo que decía Bernardo hace un momento habría que hacer una reflexión o un recordar que ha sido China en el mundo antes el libro de hecho comienza con la idea de que en Europa hasta el siglo XVIII se pensaba que China era más adelantada si bien el capitalismo se había desarrollado hasta el XVI muchos intelectuales europeos se dividían en dos bandos los pro-chinos y los anti-chinos Voltaire era uno de aquellos que decía que el nivel civilizatorio de China era superior a Europa si hablamos en términos de sistemas mundo habría que decir que China que bueno antes de la creación del sistema mundo capitalista el mundo era multipolar saliendo del neolítico o cuando ya se constituye en clases sociales Estado agricultura con la revolución neolítica a partir de la agricultura sedentaria hay varios focos de desarrollo civilizatorio en el mundo humano originales uno de ellos es China el otro la India Mesopotamia Egipto los Andes y Mesoamérica que algunos de ellos sin contacto sobre todo los que están en el continente americano es decir ahí se pasa de la barbarie incluso del salvajismo como diría una clasificación a la civilización Europa en este sentido de la periferia entonces China como centro civilizatorio lo fue pues desde los orígenes desde que el ser humano dejó de ser cazador y recolector a andar en bordas bandas etc cuando se crean ciudades cuando a partir de la agricultura sedentaria hay una revolución demográfica estas civilizaciones tienen como base en el caso asiático el arroz en el caso del norte de África y Medio Oriente el trigo y en el caso americano el maíz son civilizaciones de arroz maíz y trigo hay autores como Herr Junta Frank como mencionaba Bernardo que dicen que incluso el capitalismo estaba más desarrollado en China que en Europa es algo que en el libro y bueno en la literatura de historia económica mundial se llama la gran divergencia y el gran tema para resolver es por qué ganó Europa por qué a pesar de que creo que en el valle del Yancequiana había un desarrollo capitalista importante Europa rebasó a China hay muchos argumentos uno de ellos como ya se mencionó era mientras que en Europa había fragmentación es decir estaba el feudalismo con su fragmentación con su falta de centralización política China era un imperio muy centralizado y si bien por ejemplo 60, 70 años de Colón hay quien trata de demostrar que hubo una vuelta al mundo china una expedición de dos años incluso fundación de colonias al regresar la expedición con un cambio de dinastía que apoyaba más no tanto a los comerciantes sino a la burocracia de los mandarines se ordenó al comandante de esta expedición que venía de regreso con primero se pensaba que unos 100 barcos juncos de unos 100 metros de largo por 30 de ancho que llevaban todo tipo de científicos etcétera etcétera se ordenó quemar toda la información destruir los barcos se le premió al comandante con el gobierno de una provincia y China desistió de ser exploradora marítima varias décadas antes de Colombia y de España etcétera los europeos en general entonces a pesar de esto parece ser que lo dice André Luther Frank en Reorient un artículo que se comentó después del libro con una serie de estudios de historiadores económicas en China Nidham para el caso de la tecnología en particular matemáticas que el desarrollo civil había consenso pues y también se ha regresado a esto que había un desarrollo civilizatorio muy importante incluso el petito capitalismo entonces Europa pudo para algunas interpretaciones está muy discutido la revisa en el texto Europa pudo porque había ya una organización como los burgos independiente del poder feudal y que poco a poco fue ganando importancia los comerciantes y la fragmentación política eso permitió le dio espacios digamos de cierta libertad económica para desarrollar el capitalismo y se habla de la vía natural y la vía antinatural digamos la vía natural que estaba desarrollando China era a partir de la industria la industria que produce mercado y que produce después comercio lejano la vía antinatural es la europea la mercantil que comienza con el monopolio de la ruta de la seda que va de China a Venecia y de Venecia al resto de Europa que va creando una clase social que puede monopolizar el comercio aquí Arrigues tiene una idea muy interesante de Brodel de que mercado y capitalismo son antitéticos eso es muy importante también él en civilización material economía y capitalismo dice que en la primera etapa existe la civilización material la tecnología resumamoslo así aunque no es ese precisamente el concepto después aparece la economía donde hay competencia a partir de que hay excedentes económicos e intercambio poco a poco se van creando guías de comunicación de intercambio comercial y hay capitalismo cuando alguien o algunos logran monopolizar esas vías de comercio que en la etapa de la economía hay competencia pero el capitalismo cesa la competencia en realidad el capitalismo es monopolio idea teórica muy interesante que ahora están recogiendo algunos y que hasta algunos algunas experiencias del llamado socialismo real intentaron como en Yugoslavia de combinar socialismo con mercado eso quiere decir que mercado no es sinónimo de capitalismo pero demuestra que Venecia fue el primer lugar en el mundo en donde seis familias lograron monopolizar el comercio con China y por eso ahí surge el capitalismo en el siglo XVI entonces la excepcionalidad europea viene de estas y otras muchas condiciones pero sería lo básico digamos en una síntesis y logra de manera antinatural desde el comercio que ya en el siglo XIX se transforma en la revolución industrial después de la conquista de América etcétera etcétera crear un sistema mundo planetario entonces China se retira se retira de una estructura sistémica de centros de periferia y periferias podría decirse que China al perder pues no la hegemonía porque no era hegemónico mundial sino era renunció a ser hegemónico mundial si era muy importante en su región un mundo multipolar es un mundo regionalizado en donde hay hegemonías regionales pero no hay una hegemonía mundial asciende Europa con la revolución industrial se consolida el capitalismo y bueno después de la segunda guerra mundial después de pasar por algunos centros hegemónicos Venecia Génova los Países Bajos Gran Bretaña y los Estados Unidos pues hay un sistema para algunos consolidado para algunos también y ya en agotamiento en el propio seminario y lo que próximamente vamos a discutir el tema este de si está agotado en el sistema capitalista si ya muestra signos de decadencia profunda o incluso de fin sistémico como algunos como Samirámin sostiene y tiene que ver mucho con China en la teoría de los sistemas mundiales hay ciclos económicos de contra Kiev que tienen fases A fases B en la fase A hay hegemonía de una potencia en las fases B hay lucha por la hegemonía y guerras para definir si el hegemón repite como fue el caso de Gran Bretaña que tuvo dos ciclos hegemónicos o hay un sucesor guerras de 30 años guerras mundiales en donde cambia el centro hegemonía si siguiéramos esta predicción y en el sentido de si el capitalismo no está lo suficiente ha agotado desde el punto de vista sistémico estructural un posible esquema de futuro es ese que sigue el ascenso y la consolidación de la economía china que se militarice como lo está haciendo y que en algún momento choque con los Estados Unidos o sea que veríamos en el futuro según han sido los ciclos desde el 16 una creciente competencia pero también choque de tipo ya militar entre China y Estados Unidos para dirimir el nuevo hegemón ese es un escenario de futuro que haría esa predicción en los sistemas mundiales a fin de Palestine pero hay otros posibles que es los que yo quisiera explorar con ustedes China si bien está creciendo tiene grandes problemas hay un crecimiento acelerado o política es un país capitalista o de transición de un socialismo de Estado o colectivismo burocrático o capitalismo de Estado a un capitalismo privado de manera acelerada con políticas neoliberales en donde se utiliza en gran parte el poder político para mantener bajos salarios controlar la fuerza de trabajo tener tasas altísimas de ganancia y lo que explica pues un crecimiento del 10% a más pero al mismo tiempo estamos viendo que hay una gran insurgencia social que en China hay muchos movimientos sociales el crecimiento tan acelerado está destruyendo también de manera muy acelerada el medio ambiente y en muchos lugares de resistencia entonces si bien guiándose por el asunto del crecimiento podría decirse es imparable en China pues quien sabe quien sabe porque puede entrar en crisis y si es un sistema capitalista va a entrar en un ciclo B no puede ser eternamente ciclo de expansión en la teoría de los ciclos de contratier los ciclos son con más o menos de 100 años y cada fase son de 50 entonces habría que en términos de eso que ha sido un patrón pues el crecimiento ya sabemos hasta por la economía en clase en casi un criterio otros no puede ser incesante no puede ser interminable llega un momento que es de sus toques hay varios retos en China que le está tratando a resolver una muy corrupta élite política que es otro problema que tiene efectos económicos todo lo que se pierde por opción lo que no se puede destinar al crecimiento incluso al desarrollo y eso también tenemos que tener en cuenta que en estos indicadores económicos de los que somos muy fetichistas como los del crecimiento muchas veces estudiando el desarrollo la calidad de vida etcétera etcétera que en China no es muy buena también por eso hay insurgencia y movilización social entonces yo creo que ese 10% no puede ser eterno va a entrar en un sitio de la propia economía china ya hay grandes problemas y puede ser que después de este fogonazo de estos años quizás China llegue a la semiperiferia pero no le alcance para ser centro que no le alcance hasta para disputar la hegemonía los que analizan la economía mundial actualmente dicen que los próximos 25 años son de un mundo multipolar es decir que probablemente le alcance a China para ser hegemónico en su región en el Asia Oriental pero no para llegar a disputarle la hegemonía a los Estados Unidos por otro lado hay bastante consenso que Estados Unidos está perdiendo la hegemonía y la predicción más probable en este momento es que en los próximos 25 o 30 años tendamos hacia un mundo multipolar que podría ser el signo de un cambio sistémico general de fin del capitalismo como algunos predicen también es decir en la misma América en el continente americano ya apareció otro centro polar hegemónico que es Brasil en donde ya está hegemonizando Sudamérica y entonces en esta cuestión multipolar digamos algunos dirían que se llaman los BRICS este grupo más bien categoría lógica el grupo en sí mismo que ya se está juntando Brasil China Rusia India etcétera etcétera que Rusia se consolidaría como potencia influiría en su región la India también China también Brasil y Estados Unidos quedaría como potencia pero quizás controlando Canadá y México mientras no cambien la élite que está decidiendo por enchufarse la economía estadounidense y alianza con los Estados Unidos la eterna o muy vieja movimiento pendular entre el panamericanismo y el bolivarianismo no bolivarismo China pero México tendría la opción de seguir en esa alianza con los Estados Unidos o integración neocolonial o aliarse con Brasil y lo suplicaría en ciertos intereses importantes en Centroamérica hacia el Caribe como ya ha sucedido en los tiempos de Arotes Cortina entonces es un escenario muy interesante de multipolaridad después de esa fase de multipolar es muy incierto si China ya por allá de 2030 2040 llegara a ser hegemónico después de una guerra con los Estados Unidos que quizás nunca ocurra si ya estamos en transición a otro sistema si como dicen desde el pensamiento complejo estamos en un momento de bifurcaciones y se está ya evolucionando hacia otro sistema pues quizás nunca ocurre ese choque esperemos entonces ese es un escenario interesante para muchos más probable en donde China pues quizás cuando mucho tendrá un papel regional pero no mundial entonces hemos manejado más algunos de los escenarios esperaría yo a la fase de preguntas para abordar en alguno de estos temas u otros que puedan estar en la agenda gracias bueno pues en esta ronda de preguntas tenemos nada más dos preguntas es importante mencionar una vez más como se ha repetido en esta serie de encuentros académicos que China tiene un camino distinto al de occidente comenzando por la participación social la descentralización la inversión en ciencia y tecnología y posteriormente la inversión extranjera directa que llega después de que China ya tiene un camino recorrido en el desarrollo que nosotros hemos podido ver a través de estos años en ese sentido quizá está la pregunta de Zulema Velázquez ella dice que Bea Chang autor del libro China pregunta si respuestas es correcto que menciona que China comienza a emerger económicamente gracias al agrosocialismo ella pregunta a los ponentes si opinan que deberíamos en México copiar el agrosocialismo de China yo creo que China comienza a regresar a la escena mundial cuando regresa al capitalismo el gran salto adelante fue fracaso la opción esta antes de la muerte de Mao de pasar el crecimiento y el desarrollo en el agro terminó en fracaso la reaparición de China en la escena mundial es a partir del regreso del capitalismo yo creo que no es excepcional el desarrollo chino gracias a esta combinación de un estado muy fuerte y centralizado que con políticas económicas de muy intensa explotación que logra que logra una gran producción de excedente económico que lo está utilizando para impulsar su comercio y desarrollo industrial etcétera etcétera es gracias a que por ejemplo los sindicatos están prohibidos gracias a mantener tan bajos tan bajos los salarios para inversión extranjera que incluso en el año 2000 no sé si recuerden cuando con el TLC se decía igual en estas políticas neoliberales que la salvación de México iba a ser las maquiladoras etcétera etcétera pero cuando viene la crisis de las economías punto com pues todo se fue a China todas las maquiladoras incluso las desarmaron y se las llevaron a China por una razón el precio del trabajo era más barato el grado de opresión de la clase obrera china no tiene parangón solo con México que ahora está regresando porque el salario otra vez está más barato en México que en China esa es la razón entonces este proceso de acumulación se ha dado en la era post-maorista miren yo tengo aquí algunos datos de un economista muy importante porque suena bastante el argumento de que China es excepcional hasta ahorita un un rolando hasta ahorita un economista muy importante en un artículo que le recomiendo que se llama China capitalista ahí tiene un apartado que se llama una estructura capitalista y dice naturalmente dada la magnitud de los cambios operados todavía existen en China muchas formas de propiedad que están a medio camino entre la propiedad estatal que no significa que sea socialismo y la propiedad capitalista plena siguiendo a The Economist el día de hoy se pueden distinguir algunos tipos básicos de empresas por empezar están los sectores considerados claves como banca energía y teléfonos en los que el Estado ha retenido la propiedad de las empresas aunque en algunos casos ha vendido parte de sus paquetes accionarios a inversores privados hace una larga lista que no la voy a a repetir por tiempo pero sigue diciendo así mismo está el grupo de empresas que son alimentadas por las inversiones de gobiernos locales a veces también por capitales que pertenecen a los municipios y a veces por fondos privados en este sentido existen una amplia variedad de grados de incidencia e involucramiento estatal y los límites no siempre están bien definidos muchas de estas empresas están dedicadas a la construcción pública ejemplos Shanghai Environment Group Nahai Pdero de protección ambiental digital china y otro de tecnología de chips a pesar de estas formas intermedias los centrales que dominan la relación de explotación capitalista incluso las empresas estatales se someten cada vez más a la lógica del mercado y la ganancia aunque hay matices importantes en sectores y rigen las competencias de la y rigen las leyes de la competencia capitalista significativamente ya estaría en subraya más de las dos terceras partes de los trabajadores son asanariados en el sector privado en 2004 el empleo en el sector privado representaba las dos terceras partes del empleo más de total aunque solo un tercio del empleo formal también en el largo se está socavando la propiedad colectiva de la tierra es importante tener presente que en China prevalece la pequeña explotación campesina hay unos 800 millones de campesinos y el tomado de tierra cultivada por hogar que es de .33 hectáreas muchos de estos campesinos ven amenazadas sus tenencias según denuncias de organismos de ayuda internacional que en los últimos años unos 40 millones de campesinos perdieron sus lotes por tomas concursivas del gobierno destinadas a satisfacer las demandas de desarrollo urbano en muchos casos los burócratas se aprovechan de estos vacíos para apropiarse de terrenos pagando poco y desarrollar proyectos urbanos de alto valor inmobiliario las estadísticas oficiales dicen que entre 1995 y 2002 hubo cerca de un millón de casos de ocupación ilegal de tierras y transacciones que comprendían 189 mil hectáreas lo cual se ha convertido en una de las principales fuentes de corrupción y descontento social el estado ha introducido constantemente cambios institucionales incluidas repetidas enmiendas de la constitución para acomodarse a los intereses del capital privado la naturaleza capitalista de China también se pone en evidencia en relación con el capital internacional al finalizar el primer trimestre de 2010 China tenía inversiones directas en el exterior de 317 mil millones de dólares e inversiones en cartera por 263 mil la inversión extranjera directa en China era de mil 526 billones de dólares y la inversión en perdón y la inversión en cartera de 223 mil millones en 2010 las empresas chinas cerraron 4 mil 251 tratados de fusiones y adquisiciones tanto en el exterior como en el interior lo que representó 16% de aumento con respecto a 2009 etcétera ¿no? en tanto de inversiones extérdolas en 2010 las empresas chinas cerraron 188 tratos de adquisiciones y fusiones lo que representa un 30% de aumento con respecto al año anterior constituye un récord histórico etcétera ¿no? entonces hay más datos ¿no? para no contar pero hay incluso análisis más detallados de economía mundial que sin lugar a dudas lo que yo decía demuestra que China es una economía capitalista orientada por políticas neoliberales entonces hay un gran enriquecimiento de la clase en el poder están aumentando a pasos agregatados el número de millonarios y pues yo creo que esto va a tener un toque entonces creo que son algunos datos relevantes y mucho más después podríamos hay otra otra pregunta Jorge bueno mientras la Asamblea Popular Nacional de China informa que en el doceavo plan quinquenal una de las propuestas del gobierno chino aparte de desacelerar la economía y bajar el crecimiento a solo 7% anual también se anuncia una incentivación del mercado interno esto es aumentar el salario de los trabajadores en aproximadamente si no estoy equivocada con la información que tenía un 20% anual para lograr que en este plan quinquenal al concluirlo los trabajadores tengan un aumento del 100% para que se pueda incentivar el consumo interno sin embargo se afirma también que hay bajos salarios que como lo acaba de mencionar Jorge Solano y la pregunta es para Jorge de parte de Moisés Martínez que dice por favor amplíos que es la cuestión de los bajos salarios en China bueno de momento no traje datos pero si hay estadísticas importantes sobre esto efectivamente hay un proyecto como hay algunos análisis que fue bajador mexicano en China el gran problema en China es que la economía sobre todo el comercio exterior se ha basado en productos de muy bajo precio digamos las baratijas estas que están en los mercados informales en los proyectos de la elite de China está precisamente en tanto que también desde 2008 se contrajo el mercado mundial no se colapsaron pero se redujeron significativamente las compras en el extranjero con el plan de reorganizar la economía reforzar el mercado interno aumentar los salarios subir la calidad de los productos y tener a la vista pues el mercado interno como el inmediato ya no depende tanto de las ventas a nivel internacional y para eso se está planteando el aumento de salarios ojo todo esto no significa socialismo sigue siendo capitalismo quizás disminuyendo las políticas de ajuste neoliberal un poco la idea keynesiana de regresar al mercado interno fuerte etcétera etcétera no significa reforzar el socialismo sino sigue siendo capitalismo con una reorientación en la cual aumentaría la calidad de las mercancías de los productos se aumentaría los salarios para reforzar este mercado interno no se hace es proyecto eso no ocurre todavía es proyecto vamos a ver si no se para todo es el siguiente congreso yo creo que habría que ver en la página de OCDE o de otras instituciones parecidas incluso de la Organización Internacional de Trabajo ya datos específicos de cómo estamos en el en China ha habido ligeros aumentos pero recuerden no todo es economía también está la gente que se suicida las condiciones de 15 16 horas de trabajo el autoritarismo el control político etcétera 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 mencionar el caso de todos los campesinos que básicamente están atados al campo y si llegan a dejar su lugar de origen pierden precisamente todos sus derechos sociales entonces se convierte en una especie de desplazados internos que llegan a acumularse en las zonas urbanas presionando los salarios todavía a la baja aún más a la baja y que no tienen ningún tipo de derechos sociales incluso se vuelve todavía una especie de repositorio de mano de obra barata incluso en detrimento de aquellos que tienen un trabajo formal entonces eso es todavía es una gran proporción de personas que caen en esa categoría comento casi de desplazados internos también habría que considerar ese tipo de números estadísticos bueno pues que intentamos hacer algunas reflexiones críticas en el seminario autogestivo sobre China yo me permitía sostener la existencia del capitalismo en base a una definición muy interesante de Roderick inspirado en Marx no menciono a esos autores simplemente como argumento de autoridad lo cito porque me parece que hay consistencia en el concepto decía lo esencial del capitalismo histórico o sea del capitalismo históricamente existente son dos cualidades son dos atributos su flexibilidad y su electricismo citaba inclusive el caso de Rosa Luxemburgo cuando estaba en controversia con importantes dirigentes de la socialdemocracia europea en torno a la cuestión colonial cuando ella decía al capital no le interesa el desarrollo ni siquiera el desarrollo de la productividad al capital no le interesa mucho menos el bienestar social al capital lo que le interesa es la acumulación y con tal de acumular es capaz de destruir por eso a Grigui le resulta tan atractivo un autor como Joseph Schumpeter que era ministro de finanzas en Austria y por eso resulta de particular interés un autor como Keynes o Keynes que era ministro de finanzas de Winston Churchill en Gran Bretaña entonces ¿qué sucede al respecto? el capital puede adoptar cualquier figura puede adoptar cualquier estrategia puede adoptar cualquier alianza con tal de avanzar en el terreno de la populación no establece compromisos fíjense bien ni con tecnologías ni con regiones ni con clases ni con partidos políticos ni con ideologías ni con credos religiosos para él el objetivo supremo es la rentabilidad que significa dentro de la dinámica capitalista acumular la mayor cantidad de riqueza y poder en el menor tiempo posible al menor costo posible y esa es la lógica que ha imperado como factor rector o factor central del desarrollo de la acumulación de poder y la riqueza dentro de la modernidad es grave vinculando esto con el caso de la agricultura americana y de la agricultura en cualquier país yo quiero pensar donde se diseña la política agraria de un país me permito sostener en los consejos de administración de las corporaciones transnacionales vinculadas con la alimentación veanlo aquí porque con la Coca-Cola ya compró todos los manantiales de la zona de Coatepec y es la dueña prácticamente de las aguas nacionales que no hablar de las aguas occidentales y de las aguas mundiales quiero pensar por ejemplo en los criminales de Monsanto son auténticamente criminales son la punta de lanza en la producción de alimentos transgénicos chévere ya está vendiendo alimentos transgénicos fíjense bien en la etiqueta de los productos que digan arroz producido en México porque el arroz del arroz que no lograron vender este año los norteamericanos en las corporaciones norteamericanas Europa y Asia justamente por ser transgénicos los franceses les demostraron que eran aceleradamente cancerígenos o sea potentemente destructivos lo están enviando a México porque es el mercado cautivo entonces donde se decide la política agrícola donde se decide la política alimentaria de un país ahí en las corporaciones transnacionales entonces el capitalismo incitaba también en la que yo casi en una película muy ilustrativa respecto a la Terminator 2 no sé si la vieron ustedes pero este individuo puede adoptar la figura que se requiera puede ser una motocicleta puede ser un automóvil puede ser un alma de casa puede ser un policía puede adoptar la figura que sea necesario para alcanzar su comestido y eso es justamente lo que define al capital su flexibilidad puede transitar del campo de la producción al campo de la comercialización o al campo de las finanzas justamente lo que está generando la actual recesión ya llevamos cuarenta y tantos cuarenta y ocho años de recesión vamos a calcular de 1968 a 2012 es justamente ese traslado de los grandes excedentes de capital que fueron generados en la exitosa época durada del fordismo que iniciaron comandado por los Estados Unidos llegó un momento en que ya no fue rentable invertir en la producción y en el comercio se desplazaron hacia la especulación financiera y hacia el año 2000 era cuarenta veces el producto bruto mundial el circulante en el terreno de la especulación imagínense cuantos problemas en términos técnicos y voluntarios no se podían resolver si tan solo de acuerdo con el impuesto Tobi del 1% se aplicase al capital para enfrentar problemas de armas problemas de educación problemas de vivienda problemas de salud etcétera 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 pero cuál es el problema de esta gran masa de riqueza en su monopolización por eso lo decía el capitalismo es una superestructura ahí se encuentra el comando de todo un sistema social es el ámbito donde viven los grandes depredadores impera la ley del acero y cuál es la ley del acero la ley de la selección natural la ley del más fuerte entonces pues yo entiendo yo quisiera verdad ver en China un lucero con el cual pudiésemos iluminar el sendero para la salvación de la humanidad del futuro futuro inminente del siglo XXI pero yo digo así se hizo a finales del siglo XIX con Gran Bretaña se hizo a mediados del siglo XX con los Estados Unidos y el famoso American Way of Life todo el mundo quería tener su abogado con su casa con viviendas con familias con niños etcétera 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 un momento no es un modelo de bienestar entonces a mí en lo particular y creo que parte de lo que se impusa por una vertiente del seminario me interesa en particular es analizar las tendencias fundamentales del desarrollo de la sociedad china como parte de la sociedad mundial y detectar sus contradicciones justamente para no estar repitiendo los mismos errores y en la medida de lo posible para generar una conciencia que suponga a todo proceso de monopolización en cualquier ámbito de la vida social es lo que podría decir al respecto no sé si está contestada la pregunta pero cuestión breve y general para la mayoría de los sistemas mundiales las fases son de crisis y esto también lo menciona bastante reconversión a mí en el libro las fases son de expansión de la acumulación de la economía y el fin último siempre es mantener la expansión del capital y las fases son de crisis son dice Brodel los otoños del capitalismo y en los otoños del capitalismo el capital se refugia en la especulación y en la especulación en las bolsas y la especulación inmobiliaria porque no tiene sentido si hay una crisis de demanda aumentar la oferta entonces el capital se refugia en estos sectores y ha ocurrido en el caso del capitalismo occidental estas dos tendencias el esquema neoliberal es un intento de manejar la crisis para que la acumulación no se interrumpa y no es un esquema que busca el desarrollo sino busca capotear la crisis y salvar a los capitalistas es un proceso donde se subvenciona a los capitalistas se les rescata etc la crisis ya clara de este modelo neoliberal fue en el año 2000 con la crisis de las economías punto com pero bueno ya venía desde los 70 y ya con las la reganomics las economías se comenzaron en Inglaterra con la crisis de la deuda en América Latina la conformación del FMI banco mundial etc etc se convirtieron en los órganos igual que el consenso de Washington del manejo de esta crisis que países han comenzado a salir de esta crisis de neoliberalismo quienes se desengancharon de la globalización neoliberal los países que abandonaron este modelo otra vez curiosamente en América Latina donde inicialmente se aplica desde 73 el escama neoliberal sobre todo en Chile comenzando en Chile después en Brasil después en Argentina de la mano de dictaduras militares igual prohibiendo sindicatos manteniendo bajo los salarios etc etc el adelgazamiento del Estado y todo lo que ya conocemos ¿quiénes se comenzaron a recuperar? dice gente como Casteles aquellos que dejaron de aplicar políticas neoliberales es falsa la idea como dicen otros economistas que Chile es un caso de éxito del modelo neoliberal Chile en el momento de su democratización y después de su primera crisis económica asesorado por los Chicago Boys los corrieron los BRICS están creciendo dice esta postura porque están combinando yo lo digo de esta manera un 70% de políticas keynesianas es decir donde el Estado recupera la conducción económica capitalista y un 30% de economía abierta los casos de Finlandia Irlanda Brasil China y los BRICS India etcétera etcétera el mismo caso chileno se da porque han protegido su economía en algunos casos por 10 años o algunos han invertido en investigación y desarrollo por algunos años para tener productos competitivos y después de estar protegida la economía los 10 años la abren a la competencia mundial en sectores liberalizados desde el punto de vista financiero etcétera etcétera a esto se me ha llamado un proyecto que es un modelo neo-keynesiano de 70-30 80-20 difieren los autores en esto también es decir países que han reconstituido su mercado interno protegen su economía preparan uno o dos productos para ser muy competitivos en el ámbito de la globalización y después abren la economía todos los que les he dicho han actuado más o menos así incluso China digamos que el éxito chino estaría junto con todos estos países que han podido salir de la crisis también incluyendo Venezuela que han regresado a políticas keynesianas parcialmente han hecho una combinación del modelo keynesiano con el neoliberal en esa proporción en términos generales yo diría la economía china con mucho éxito está dentro de ese modelo exitoso donde regrese el estado a la conducción económica pero participando también con sectores neoliberalizados pero es capitalismo y ha funcionado ya se está agotando también porque al final recuerden que un modelo keynesiano tiene dos defectos la inflación y el endeudamiento del estado porque el estado al promover la economía se endeuda y se pone a fabricar moneda y baja lo que se sube los precios entonces en una concepción teórica general digamos China junto con los frics estaría en este modelo que se está discutiendo y que algunos están recomendando de hecho la propuesta de economía con todo su falta de claridad López Obradorista era esta la experiencia gracias Jorge bueno pues agradecemos a ustedes que hayan dedicado este tiempo para escuchar a los ponentes gracias a Jorge Tirado a Jorge Solano a Bernardo Hernández gracias a la escuela también por haberme acompañado aquí en buen caso y creo que con esto finalizamos la presentación del libro Giovanni Adam Smith en Pekín de Giovanni Arrigui además Tere también quisiéramos a nombre del director general quisiéramos agradecer al doctor Aníbal Sotele y al centro de estudios Veracruz China por haber traído este seminario y la presentación del libro aquí al colegio de Veracruz y por supuesto queríamos ser uno darles un otorgarles un reconocimiento por haber participado en esta charla tan amena que tuvimos muchas gracias entonces a nombre del director general le hacemos este reconocimiento al doctor Jorge Tirado Almendra por su participación asimismo al maestro José Bernardo Hernández Ávila por haber participado en estos comentarios al maestro Jorge Luis Solano Buscanga tenemos aquí también una serie de libros que están escritos en el colegio de Veracruz y también quisiéramos agradecer a María Teresa Torres Chávez por haber moderado gracias gracias buenas tardes buen provecho un arrosito chino gracias